Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Hay algo que creo que el Señor mismo ha impulsado en este tiempo. Si bien corresponde a cada cristiano, siendo que la oración es como el respirar para nosotros. Pero hay algo en la oración también que intercede por el otro. Una oración de llevar las cargas los unos a los otros. Gálatas 6.2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Las cargas los unos a los otros, ahí en Gálatas podemos ver, en un versículo antes, habla sobre la persona que está en tentación. Se refiere a fracasos, se refiere a desgracias que ocurren, tentaciones, pruebas, pecados. La oración unos por otros, el interceder, el demostrar el amor a través de la oración. Santiago 5.6 dice, orar unos por otros. La oración del justo puede mucho. Orar unos por otros. Creo que todos, me imagino, que en los grupos de WhatsApp o algún mensaje en este tiempo llega y algunos sí que ya tienen miedo de abrir un mensaje de tantas malas noticias que hay. Pero también hay pedidos de acompañar a un compañero, a un amigo, a un familiar. En lugar de estar distanciados, la oración genera ese lazo con la otra persona. Porque movidos en amor, uno puede llevar la carga del otro. En vez de mirar y decir, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué le sucede esto o aquello? En vez de criticar, ¿qué hacemos? Nos acercamos. Y Dios nos da la oportunidad en este tiempo de acercarnos a través de la oración. No sé si le has pasado. Viene alguien y te dice, ora conmigo. Acompáñame en esta necesidad. Y Dios da la oportunidad para que nosotros podamos dar. Dar para recibir. Quizás nos sentimos también en momentos desanimados. Y decimos, ¿será, Señor, que yo voy a dar? ¿Será que puedo dar? Sin embargo, cuando damos, recibimos. En lugar de estar distanciados, nos ponemos al lado. Hace una semana o creo que el mes pasado, hablé sobre eso. Sobre el azar, sobre el Espíritu Santo que está al lado nuestro. Es nuestro soporte, nos ayuda, nos lleva. Y como iglesia, estamos llamados también a estar al lado de nuestro hermano. En la brecha, como se dice, ¿verdad? Entre uno y el otro. Entre las circunstancias, entre él. Acá yo me paro. Y yo voy a interceder por mi hermano. Yo voy a acompañar a mi hermano. Juan 13, 34 al 35. Puedes buscarlo. Habla sobre ese amor. Un nuevo mandamiento os doy. Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieras amor los unos con los otros. Los unos con los otros. Cuando tenemos la oportunidad de poder orar. De poder estrechar ese lazo de amor a través de la oración. Vemos entonces la palabra del Señor. De que no corresponde solo a una persona. Y quizás. Muchas veces nos hemos acostumbrado a decir. Fulano, ora conmigo. Ora por mí. O decir al Señor. Al compañero o a otro cristiano. Yo sé que a vos te va a escuchar. Dejando de lado todo lo que Cristo hizo por nosotros. Y nosotros tener ese acceso. No, todos podemos hacer. Todos tenemos. Es el libre acceso para orar. Para interceder por nuestro hermano. No corresponde solamente a un grupo. A un ministerio. Es cierto. Existe un llamado de oficio. Con el don profético. En la oración. Pero todos estamos llamados a orar unos por otros. Dios nos está llamando. A llevar carga unos a los otros. A ser instrumentos en las manos de Dios. Al salir de nuestra comodidad. Al ensanchar nuestro corazón. No sé si ha tenido la oportunidad de poder decir. Bueno. Hoy me levanto. Hoy oro. Por mi esposa. Por mis hijos. Por el trabajo. Por un familiar. Por esto. Por el amigo. Pero después viene una lista ya. De personas que en este tiempo. Se han agregado a tu familia. Las cuales están pidiendo. Acompáñame. Y el corazón se ensancha. Te levantás y te acordás. Fulana. Doña Sultana. Esta señora. La tía fulana. Y constantemente. Viene este orar sin cesar. Háblate de tener esa actitud. Esa predisposición a orar en todo momento. Ejercitarnos en la oración. Ejercitarnos para orar unos por otros. Dejando muchas veces de lado nuestras necesidades. Utilizando el motor del amor. La iglesia demuestra el amor de Dios. Y movidos por ese amor. La iglesia marca la diferencia en el entorno que le rodea. Y somos llamados a eso. Cada uno de nosotros. Muchas veces preguntamos. Señor. ¿Será que? ¿Cómo puedo servirte? Estando desde mi casa. No puedo salir a hacer esto. Aquello. Hay muchas maneras de servir. Pero hay algo que sí podemos hacer todos. Y es interceder. Con la oración. En favor. Del necesitado. En favor de nuestros hermanos. En favor de gente que está aislada. Presa. En vicios. En los hospitales. Corazones heridos. La iglesia es el cuerpo visible. De Cristo. Nosotros. Cantábamos hace rato. Hoy soy ciudadano del cielo. Hoy soy cristiano. Hoy soy seguidor de Cristo. Hoy tengo una esperanza viva y eterna. Eso mismo la iglesia. Transmite. Demuestra. Al mundo. Como cristianos estamos enfrentando. Esta batalla. Como cuando empezaba la pandemia. No. Todos estamos peleando. Honestos. Quédate en casa. Lavate las manos. Pónete tapabocas. Pero la iglesia también está. Batallando con la oración. A través de la solidaridad. A través del amor. Unos por otros. El mundo necesita escuchar. La esperanza de Cristo. ¿Cómo respondemos a ese llamado? Cuando recibimos una llamada. Cuando recibimos un mensaje. Acompañamos. Dejémonos utilizar por el Señor. No te hablo como alguien que lo está. Que lo alcanzó todo. Sino aprendiendo a caminar. Mirando desde el año pasado hasta acá. Podemos ver como el Señor ha ensanchado el corazón. Como la oración está enfocada de una manera diferente. Como nuestros ojos a través del amor de Cristo. Nosotros reflejamos ese amor. Por nuestros hermanos. ¿Qué vamos a hacer? Fijarnos en las circunstancias. En los problemas. O en la oportunidad que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. De ejercitar nuestra fe. De ejercitarnos en la oración. Pero cuando decimos sí. ¿Y cómo, Señor? ¿Cómo oro? ¿Qué pido? Siendo que tú conoces todas las cosas. No quiero interferir. Pero quiero orar. Y en la Biblia encontramos muchos pasajes. Donde el Señor obra en la vida de un mensajero. En la vida de algún discípulo. Y encontramos oraciones. Como dice en la palabra. No van a palabrerías. Hay veces que hay oraciones cortas. Como cuando el discípulo está caminando sobre las aguas. Y está Jesús y empieza a hundirse. Hay una oración cortita. Jesús, sálvame. Pero supo enfocar la causa. Señor, me estoy hundiendo sin ti. Necesito que me ayudes. Que me saques. Hoy quiero tomar un modelo de una oración que está en Efesios 3. Si pueden abrir sus Biblias. Y encontramos al apóstol Pablo. Y una de las cosas donde él enfocaba mucho. Su oración en favor de los santos. Como dice. De los fieles del Señor. Es por el bienestar espiritual. Pablo orando por el bienestar. En medio de persecución. En medio de persecución. En la cárcel. Necesitado. Pero él enfocaba su oración. Señor. Susténtales. Mantén del espíritu avivado. Que sean fortalecidos. Y cuando pedía oración para él. Porque todos necesitábamos oración. Muchas veces ahí también. Cuando queremos. Sabemos que tenemos que pedir a alguien que nos acompañe. Pero tenemos que vencer nuestro orgullo también. De reconocer de que yo necesito. Que solo no puedo. Que esta batalla no voy a poder ganarlo solo. Necesito alguien a mi lado. Necesito alguien que me acompañe. Necesito alguien que esté en la brecha. Ayudando. Intercediendo por mí. Y Pablo ora pidiendo de nuevo. ¿Para qué? Para seguir. Expandiendo. El evangelio. Pablo ora pidiendo que el amor de los filipenses. Abunde. Aún más. En ciencia y en todo conocimiento. Cuando ora por. La iglesia de Colosas. Para que sean llenos del conocimiento. De la voluntad. La sabiduría. Una inteligencia espiritual. Pablo nos insta. A ser sensibles. A las necesidades espirituales. De los santos. De los unos a los otros. Y también de la salvación de las personas. Hay una oración que el Señor va a escuchar. De aquel que no le conoce. Y es una oración de entrega. Rindiendo el corazón. Pero cuando oramos por nuestros hermanos. Señor que sean fortalecidos. Que no les falte la fe. Aumentales Señor la fe. Que te sean fieles. Que te conozcan. Esa dependencia quizás que el Señor nos quiere llevar. Que caminen en fe Señor. Pablo intercede por los miembros de la iglesia de Éfeso. En el capítulo 1 dice. Yo apóstol de Jesucristo. Por la voluntad de Dios. Saludo a los santos. La carta dirigida a los santos de la iglesia. Fieles en Cristo que están en Éfeso. Y el 3. Versículo 14 dice. Por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Otra versión dice. Por esta causa. Doblo mis rodillas. Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Para que os dé. Para que os dé. Conforma las riquezas de su gloria. El ser fortalecidos con poder. En el hombre interior por su espíritu. Para que habite Cristo. Por la fe en vuestros corazones. A fin de que arraigados y cimentados en amor. Seáis plenamente capaces de comprender. Con todos los santos. Otra vez. Todos los santos. Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura. Y de conocer el amor de Cristo. Que excede a todo conocimiento. Para que seáis llenos. De toda la plenitud de Dios. Qué lindo. Empieza una oración. Y termina con una alabanza al Señor. Y aquel. Que es poderoso para hacer todas las cosas. Mucho más abundante de lo que pedimos. O entendemos. Según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria. En la iglesia. En Cristo Jesús. Por todas las edades. Por todos los siglos. Amén. El apóstol dice. Por esta causa doblo mis rodillas. ¿Cuál es la causa? En el capítulo 2. Encontramos esa causa. Por el cual el apóstol se está arrodillando. Está doblando sus rodillas. Una actitud de humildad. Ante Dios. Doblo mis rodillas. Para que los hermanos que ahora están en Cristo. Vivan conforme a esa riqueza en gloria. Para que vivan conforme a esa realidad. El versículo 2 dice. Esa realidad. De donde fueron tomados. A ustedes. Él les dio vida. Cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. Versículos 4 y 5 dice. Pero Dios. Cuya misericordia es abundante. Por el gran amor con que nos amó. Nos dio vida. Junto con Cristo. Aún cuando estábamos muertos. En nuestros pecados. La gracia de Dios. Los ha salvado. Y el apóstol dice. Por esta causa doblo mis rodillas. Para que los creyentes de la iglesia. Vivan conforme a esa realidad. Vivan conforme a esa identidad que tienen hoy en Cristo. El surgir del pecado y muerte a riqueza y gloria en Cristo. Una forma que podemos orar por nuestros hermanos. Es esa. Señor por esta causa doblo mis rodillas. Quizás está pasando momentos difíciles. Momentos de angustia. Momentos de soledad. Momentos de enfermedad. Señor pero por esta causa oro por mi hermano. Que viva conforme a esa realidad. Quizás el enemigo quiere poner duda. Quizás el enemigo quiere nublar la mente. Pero Señor doblo mis rodillas por esta causa. Que viva de acuerdo a esa realidad. Que cuando venga el temor y decir Señor como me vas a aceptar así. No. No menosprecies la obra que Cristo hizo por nosotros. Vivir conforme a esa realidad. En el versículo 8 del capítulo 3. Dice. Perdón es el 11. Conforme al propósito eterno. Que llevo a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. En quien tenemos seguridad. Y confiado acceso. Por medio de la fe en Él. Conforme al propósito eterno. Si hay algo por el cual podemos sentirnos seguros. Al orar por una persona. Es conforme al propósito eterno. De Dios. Para la vida de nuestro hermano. Para nosotros mismos. Señor oro conforme a tu propósito. El Espíritu Santo. Quien escudrilla en los corazones. Y clama con ese gemido indecible. Sabe que pedir. Entonces pedimos conforme. Al propósito de Dios. Una manera afectiva de orar. Por nosotros y por nuestros hermanos. Es que permanezcan. En el propósito de Dios. Que quizás la tormenta que estén atravesando. Los encuentre arraigados. Y cimentados. Arraigados. Como aquella palmera que. Viene la tormenta. Y empieza a bailar. Pero estás firme. Porque tiene una raíz profunda. ¿Cuál es tu causa? Primero nosotros. ¿Cuál es nuestra causa? Cuando nos acercamos al Señor. Porque también tenemos nuestras necesidades. También acercamos nuestras causas. Quizás sea un amigo. Un familiar. Quizás sea. Tu matrimonio. Quizás sean tus hijos. Como dijo una vez un pastor. Estoy cansado del pecado. No porque él viva. En eso. Sino por ver. La corrupción. El pecado en el mundo. Señor estoy cansado. Ayúdame a vivir. Acorde a la realidad. Que hoy tengo en ti. ¿Cuál es tu causa? En estas dos cosas que estamos viendo. Oramos entonces. Para que las personas permanezcan. En el propósito eterno de Dios. Y vivan de acuerdo. A la nueva realidad. Que tenemos como hijos de Dios. Hay otra cosa. Que podemos ver en ese primer versículo. Por eso. Yo me arrodillo. Delante del Padre. De nuestro Señor Jesucristo. Por esta causa. Me arrodillo. Delante de quien. Del Padre. De nuestro Señor Jesucristo. Yo necesito. Enfocarme. En Dios. En el Padre. Porque si no. Voy a ver mucho más grande. En mis circunstancias. Voy a perder de vista. Muchas veces. Vemos eso. Señor. No te veo. Pero si me enfoco en el Padre. Sé que hay un propósito eterno. Detrás de todo. Quizás el Señor. Está enseñándonos algo. Nos enfocamos. En su grandeza. Y hay una actitud aquí correcta. Doblo mis rodillas. Por esta causa. Doblo mis rodillas. Ante el Padre. Doblo mis rodillas. Doblo mis rodillas. Esa posición habla de la humildad. Era Pablo. Yo sé ante quien me estoy arrodillando. Yo reconozco quien soy ante Dios. Somos criaturas suyas. Debemos ocupar el lugar que nos corresponde. Nuestra posición ante el Creador. Incluso Jesús mismo. En el Getsemaní. Postrado. Yo me arrodillo. Pero más allá de una expresión física. Porque podemos arrodillarnos. Y solamente para que sea. A los ojos de los hombres. Muchas veces dicen. Pero es diferente cuando entendemos. Ante quien nos arrodillamos. Habla del corazón. Habla del alma. Arrodillada. Podemos estar caminando. Manejando. Sentados. Pero la postura de nuestro corazón. Debe estar inclinado. Arrodillado. En humildad. Y reverencia. Entonces tenemos tres cosas hasta acá. Nuestra causa. ¿Cuál es tu causa? ¿Hay algo que quieras entregarle hoy al Señor? La actitud correcta con la cual entregamos. Y orar conforme al propósito eterno de Dios. Después de eso vienen los pedidos de Pablo. Donde oró para que sean fortalecidos por el Espíritu de Dios. Para que puedan conocer de una manera íntima. La presencia y el amor de Dios. Para que por su Espíritu. Conforme a las riquezas de su gloria. Los fortalezca interiormente con poder. El pedido es para que los cristianos. La iglesia. Los creyentes. Puedan ser fortalecidos con poder. En lo íntimo de su ser. Por su Espíritu. Las riquezas de su gloria. Podemos ver ahí en los capítulos. Versículo 1. Capítulo 1. Versículo 3. Dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que en Cristo nos ha bendecido. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Otro. Por citar uno más. En Él tenemos redención. Por medio de su sangre. El perdón de los pecados. Según las riquezas de su gracia. El perdón de nuestros pecados. La bendición. Pablo está buscando poder espiritual. La fuerza espiritual. Que nos mantiene estables. Fuertes. En nuestra lucha. Y el que imparte eso es el Espíritu Santo. Forma parte de la naturaleza del cristiano. Así como alimentamos todos los días nuestro cuerpo. Necesitamos alimentar nuestro espíritu. Fortalecemos a través de la oración. A través de la palabra. Y a través del servicio. Y a través del servicio. Los unos a los otros. El apóstol Pablo se preocupaba por la salud física de los creyentes. Sanó a muchos. Se preocupaba por los necesitados. Pero hay algo que él sabía. Que podemos ver. En su pedido de oración. Que era el ser interior. Porque este cuerpo aloja. Al ser interior. Y el cuerpo una vez va a terminar. Segunda de Corintios 4.16. Dice. Este cuerpo se va gastando. Va envejeciendo. Pero el Espíritu Santo que mora adentro. Se va renovando cada día. Que hermosa causa. Que hermoso pedido de oración por nuestro hermano. Señor que sea fortalecido. Fortalécele con poder. Si hay una lucha que está teniendo Señor. Es cierto. Hay cosas que podemos hacer. Pero Señor. Para vencer. Necesitamos al Espíritu Santo. Para caminar como cristianos. Necesitamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede darnos esa fuerza. Cuando nos alimentamos. Cuando el hombre interior se alimenta. Así como nosotros. Todos los días. Con regularidad. Busca hacer la voluntad del Espíritu. En todas las áreas. De nuestras vidas. Dice. Un escritor. Necesitamos del Espíritu Santo. Para vivir la vida cristiana. Necesitamos su poder. Porque somos guiados por la voz. De él. Y esa es una marca de todo cristiano. Que se somete a la palabra de Dios. Así como para crecer en la gracia. Necesitamos ese poder. Y necesitamos para poder crecer en la gracia. Desarrollarse hacia la plena madurez. Lo cual es la obra del Espíritu Santo. Es la marca de todo cristiano. Que lindo poder ver también ahí en el capítulo 1. Versículo 13. Donde dice. Que fueron sellados. Con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando nos acordamos. Cuando oramos. Cuando pedimos por nuestro hermano. Qué mejor que pedir. Que sea fortalecido en su espíritu. Cuando salimos. Cuando recorremos. Hay gente que te dice. No, no, no. No me hace falta nada. Tengo. Pero si necesito fuerzas. Si necesito fortaleza espiritual. Si siento que mi. Mi sentimiento. Mis emociones. Están como en una montaña rusa. Necesito de donde pararme. Necesito alguien que me sostenga. Entonces cuando oremos por alguien. Señor fortalécelo. En su espíritu. Cuando oramos por nosotros mismos. Señor fortalécen. Que tu espíritu santo me sostenga. Que me avive. En su segunda petición. Pablo oró diciendo. Que Cristo habite por la fe. En vuestros corazones. Que Cristo. Habite por la fe. Habitar. Por la fe. En nuestros corazones. Juan 15. Juan 15.4 dice. Permaneced en mí. Y yo. En vosotros. Pablo ora para que el señorío de Cristo. Puede extenderse. A cada parte del cristiano. El señorío de Cristo. Que pueda habitar. No solamente visitar. Sino que al habitar. Él pueda recorrer. Cada parte. De nuestra casa. Juan 14.23 dice. El que me ama. Mi palabra guardará. Y mi padre. Le amará. Y vendremos a él. Y haremos morada con él. Así el corazón del cristiano. Viene a ser el hogar. De Cristo. El lugar donde le gusta estar. Esta palabra. Habitar. Implica eso. Que le guste estar. Jesús pasando por la casa. Llega a la sala. ¿Cuál es nuestra mayor diversión? Va a la pieza de las criaturas. De los hijos. ¿Cómo está nuestra relación con ellos? Va a la pieza matrimonial. ¿Cómo está tu matrimonio? Y recorre. Recorre. Y casi siempre hay. O un armario. Una puerta. Una pieza. En el fondo. En algún lugar. De los cachivaches. Señor. Ahí no. Ahí yo tiro todo. Para que nadie pueda ver. Yo quiero entrar ahí. ¿Qué guardaste? ¿Qué? ¿No querés que vea? Que habite. Por la fe. En los corazones. Cristo habita. Con su señorío. No solo visitar. Habitar. Permanecer. En Juan 15. Versículo 5. Dice. Yo soy la vid. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí. Y yo en él. Este lleva mucho fruto. Porque separado de mí. Nada podés hacer. El resultado del señorío. En el cristiano. Es que quede arraigado. Y cimentado. En amor. Cuando oramos. Otra vez. Otro punto. ¿Cómo oramos. ¿Cómo oramos? ¿Cómo pedimos? Señor que habite. Por la fe. En el corazón. De mi hermano. Que el señorío. De Cristo. Este. En su vida. En su corazón. En cada área. De su vida. El resultado. El señorío de Cristo. En el cristiano. Es que queda. Arraigado. Y cimentado. En amor. Como esa planta. Que está. Arraigada. Y eso produce. Alimento. Y soporte. Pero también. Cimentado. En amor. Es el fundamento. Sobre el que descansa. ¿Dónde descansa? En el amor. Dice un teólogo. Scroggie. El amor. Es el terreno. En el que. Nuestra vida. Ha de tener raíces. Y es la roca. Sobre la que. Nuestra fe. Ha de reposar. En todo momento. Cuando experimentamos. El amor de Cristo. Podemos manifestar. Ese mismo amor. A otros. Y ahí. Es donde el señor. Te dice. Amá a los míos. Quiere fortalecerte. En tu espíritu. Quiere fortalecernos. Quiere habitar. En nuestros corazones. Tener el señorío. En nuestras vidas. Y cimentados. Y arraigados. En amor. Nosotros podemos transmitir. Y servir en amor. A nuestros semejantes. Es cierto. Podemos amar. Amar. ¿Acaso no amamos. A nuestro familiar. O cuando. No estábamos en Cristo. Podíamos amar. Sí. Pero el amor de Cristo. Es muy diferente. El amor de Cristo. Nos lleva a servir. A nuestro enemigo. Amar. Aquella persona. Que quizá. Le decí. Dísepe a todos los santos. Pero. Fulano. No me cae. No. Hay un amor que excede todo conocimiento. Necesitas amar. Necesitas extenderte. Necesitas ensanchar tu corazón. Juan 13.34 dice. Un nuevo mandamiento. Hoy os doy. Que os améis. Unos a otros. Como yo os he amado. Que también os améis. Unos a otros. Es la vida de Cristo. Reflejado. En el cristiano. El amor es el primer fruto. Amor. Gozo. Paz. Paciencia. Venimidad. Amor. Y ahí es donde el amor. Se convierte en acción. Deseando servir a otros. ¿Por qué? Porque entendemos que. Dios amó. Envió. ¿A quién? Al mundo. Juan 3.16. Pero cuando vemos a los hermanos. Los amó. Cuando habla de los ministerios. Sean edificación. Para la iglesia. A los que él ama. Su mayor tesoro. La iglesia. Pablo ora pidiendo. Que lleguemos a ser. Plenamente capaces. De comprender ese amor. Con todos los santos. Pablo ora pidiendo eso. Seáis plenamente capaces. De comprender. Con todos los santos. Cuál sea. La anchura. La longitud. La profundidad. Y la altura. Que puedan conocer ese amor. En todas las dimensiones. Ese amor que sobrepasa. Todo entendimiento. Y así oraba él. Y es un modelo que nos deja. Para que nosotros también podamos orar. Por otros. La anchura. Cuán ancho es el amor del Señor. De chicos cantábamos eso. Tan ancho que no puedo estar al lado de él. Juan 3.16 dice. Y habla sobre su anchura. Porque de tal manera. Amó Dios al mundo. Rodea a todos. Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea. No se pierda. Más tenga vida eterna. Sus brazos. Los brazos están. En la anchura de él. A todo el mundo. Juan 10.9 dice. Yo soy la puerta. El que por mí entrares. Será salvo. El que viene a mí. No le echo fuera. Cuando oramos. Para que. Nuestro hermano entienda ese amor. O cuando pedimos por personas. Que no están. En la fe. Señor que conozcan. La anchura. De tu amor. Que vino por ellos. Que tu Espíritu Santo. Obre. Para salvación. Él es la puerta. El que a mí mirar. Será salvo. Los brazos de Cristo. Están abiertos. La longitud. Primera de Corintios. Es 13.8. El amor. Nunca deja de ser. Qué hermoso. Y me vas a acordar aquel. Aquella última cena. Donde Jesús dice. Y los amó. Hasta el fin. Los amó. Los amó. Hasta el fin. Sabiendo de que. Después de eso. Y él estaba cenando. Con una persona. Que iba a traicionar. Con alguien. Que le iba a negar. Con personas. Que iban a estar. Que estuvieron con él. Pero los iban a dejar. Cuando fue llevado. Sin embargo. Él los amó. Hasta el fin. El amor de Dios. Nunca deja de ser. La longitud. Esa línea de salvación. Que comenzó. Con el cordero. Que fue sacrificado. Y se proyecta. Al pasado. Al presente. Y al futuro. La profundidad. Hasta la muerte. De cruz. Filipense 2.8. Dice. Hallándose. En la condición. De hombre. Se humilló. A sí mismo. Haciéndose. Obediente. Hasta la muerte. Y muerte de cruz. ¿Para qué? Para redimir. A quienes están muertos. En sus delitos. Y pecados. Aquellos. Su profundidad. Ok. Yo puedo ir ahí. No señor. Yo estoy hundido. Estoy acá. En lo profundo. No. Mi amor. Mi amor llega hasta allá. Mi amor llega hasta allá. ¿A dónde iré de tu presencia? En los cielos estás tú. Habita todo lugar. Él está para rescatarnos. La altura. Llega hasta el mismo trono de Dios. La altura. Filipenses 2.6. Él siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios. Como acosa. A qué aferrarse. No, no, no. Quieren un Dios. Acá estoy. Acá estoy. Vino a cumplir lo que había prometido. Primera de Juan 3.1 y 2 dice así. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y en la altura está esa esperanza eterna que tenemos de estar en su presencia. Pablo ora. Señor, que entiendan tu amor. Que exceda todo conocimiento. Pero ellos pueden conocerte, Señor. Que conozcan la anchura, la longitud. La profundidad. No hay lugar donde Él no pueda rescatarte. Entre vos lo más preciado por nosotros. Pablo está diciendo. Por esta causa estoy arrodillado. Orando por ustedes. Por esta causa estoy arrodillado. Orando por ustedes. Para que Cristo habite por la fe en sus corazones. Y vimos por esta causa. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es tu causa? ¿Ante quién nos arrodillamos? ¿Ante quién nos arrodillamos? ¿Ante quién nos arrodillamos? O el corazón humilde ante Dios. Oramos conforme al propósito eterno de Dios. Oramos para que habite Cristo. Oramos para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. El señorío de Cristo en nuestras vidas. En cada área de nuestras vidas. Para que puedan ser fortalecidos en el hombre interior. Y así sus ojos puedan ser abiertos para ver el amor de Dios. Muchas veces las situaciones o los silencios de Dios. Hace años atrás nos tocó pasar también algo con mi esposa. Y fue un silencio. Dos años. ¿Y qué voy a hacer? ¿Me voy a quejar? ¿O voy a orar? ¿Me voy a quejar? ¿O voy a alabar? ¿Me voy a quejar? ¿O voy a confiar en Dios? Y en este tiempo que estamos pasando. Es donde estamos poniendo en práctica. Esas promesas que han sido guardadas en nuestros corazones. Y por esas promesas pedimos. Que el Espíritu Santo haga memoria en el corazón. De cada uno de nuestros hermanos. Señor por esta causa. Que no te pierdan de vista. Que sepan que tú estás con ellos. Que quizás la prueba pueda ser dura. Pero aún en el desierto. Yo estoy con ellos. Yo estoy contigo. En Oseas 2.7. Dice que nos llevó al desierto. Para volver a enamorar su corazón. Y hablaba en relación al pueblo de Israel. Muchas veces nos vemos el propósito eterno. En las cosas que pasamos. Y necesitamos que alguien ore por nosotros. Porque quizás nos envuelve. Y no podemos ver. Pero ahí está el hermano. Ahí estamos nosotros. Ahí estás vos. Señor que no le falte la fe. Señor tu propósito eterno sea cumplido en ellos. Que habites en sus corazones. Que sean fortalecidos en el hombre interior. Ayúdales. Tu gracia Señor. En esa debilidad. Bástate en mi gracia. Le dijo el Señor. Después de pedir tres veces que le quite ese aguijón en la carne. Esa molestia en el cuerpo. Que nuestros ojos sean abiertos al amor de Dios. Para ver a Dios en medio de todo. Hay un propósito. Y oramos según el propósito de Dios. Y sus ilimitadas posibilidades. ¿Por qué? Dice en el versículo 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Mucho más abundantemente. Mucho más de lo que nosotros pedimos. Él lo puede hacer. Quizás pedimos y decimos ya. Queremos ya. Pedidos ya. Pero el Señor. Tiene un plan mayor. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Quizás hay un proceso que el Señor. Como dice. En Oceas. Como estaba diciendo hace rato. Quizás está. Enamorando su corazón. Creando una dependencia mayor. Entonces oramos conforme al plan que Dios tiene para esa persona. Dice en otra versión. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. ¡Wow! La versión lenguaje actual. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. ¿Qué manera de orar hermano? Señor yo te puedo pedir esto. Pero sé. Que no me puedo ni imaginar todo lo que tú puedes hacer con ese hermano. Por esa causa doblo mis rodillas. Para que lo sorprendas. Y termina en alabanza. Todos los que le pertenecemos. Todos los que pertenecen a la iglesia de Cristo. Debemos alabarlo por siempre. Amén. Dice. Cierra con un amén. Cuando oramos conforme a este versículo. Volvemos a enfocar nuestra mirada. En la grandeza de nuestro Dios. Que va más allá de lo que podemos pedir y lo que podemos entender. Y podemos decir Señor estoy orando conforme a tu palabra. Como cuando pedimos sabiduría. Sabemos que el Señor va a darnos. Porque está conforme a su propósito. Conforme a su voluntad. Señor por esto oro. Romanos 8.27 dice. Más el que escudriña los corazones. Sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios. Intercede por nosotros. Cuando nos unimos a orar. Oramos conforme a la voluntad de Dios. Conforme al propósito eterno que Él tenga para cada uno. Y recordar. Él es poderoso. Para hacer todas las cosas. Mucho más. Abundantemente. Aleluya. Decía. John Newton. A un rey. Acudes. Tú. Grandes peticiones. Puedes hacer. Pues su gracia y poder. Tales son. Que nunca demasiado has de pedir. Ese es nuestro Dios. ¿Cuál es tu causa en esta noche? ¿Cuál es tu causa? Al que está mirando. Por la transmisión. Orá conforme al propósito eterno de Dios. Acércate. Con tu causa. Doblando tus rodillas. Si podés hacerlo en lo físico. Si podés hacerlo en lo físico. Señor. Así como estamos. Compartiendo. Que puedas orar conforme. Al propósito de Dios. Cada uno quizás tiene. Su causa. Ponelo a los pies del maestro. Ponelo a los pies de la cruz. Y que el señorío de Cristo. Obre. En la vida de cada uno de nosotros. Como cantábamos hace rato. Señor. Me inclino. Ante ti. Me inclino. Ante ti. Rey. Que perdona. Multitud de errores. Si hoy viniste con tu causa. Y quizás es tu corazón. Es tu mismo corazón. Entregale al Señor. Me siento así. Me siento asado. Necesito ser fortalecido. En el hombre interior. Necesito ser fortalecido. Necesito ser fortalecido por tu Espíritu Santo. Señor. He descuidado. Necesito que me acompañes. Si tenés que decirle a alguien. Vencer ese miedo. Ese temor. Ese temor. Ese temor. Ese orgullo. Y pedí ayuda. No estés solo. No estemos solos. Hay alguien que puede acompañarte. Aquí. Es lo que estábamos diciendo. Todos somos llamados. Todos somos llamados. A estar al lado. A interceder. Porque el motor que nos mueve. Es el amor de Cristo. Estamos arraigados. Cimentados en amor. Y ese mismo amor. Señor. Hoy queremos transmitir. Queremos Señor. Proyectar. A nuestros hermanos. A los que no te conocen. A las personas que tú pongas. Delante de nosotros. Señor. Si orábamos Señor. Para que quebrantes. Nuestros corazones. Señor. Estamos quebrantados. Que podamos volcarlo. Señor. Hacia ti. Si en algún momento. Pedimos Señor. Úsame. Hoy es el momento. Hoy es el tiempo. Déjate usar por el Señor. Si necesitas salir. De tu comodidad. Señor. Voy a salir. Voy a agregar. Personas a mi corazón. Voy a acompañarlos. Hasta que pase la tormenta. Hasta que pase la prueba. Porque vos me amaste a mí. Porque vos me sostenés a mí. Porque tu Espíritu Santo. Está conmigo. Eso mismo yo quiero. Para mi hermano. La oración es poderosa. La oración consuela. Al corazón. Del entristecido. La oración a través del nombre poderoso de Jesús. Trae libertad. Porque nos enfocamos en Cristo Jesús. Nos enfocamos en nuestro Dios que es todopoderoso. Que puede hacer más. Puede hacer cosas mayores a lo que nosotros pedimos y entendemos. Señor en el nombre de Jesús. Queremos ser guiados por la voz de tu Espíritu Santo. Y queremos que tú nos hables. Que tú pongas Señor esa oportunidad a cada uno de nuestros hermanos. Los que estamos aquí. Los que están viendo Señor. Esa oportunidad de servirte. De poder Señor. Pelear esta batalla de una manera diferente. Orando unos por otros. Llevando las cargas unos por otros. Extendiendo la mano al necesitado. Teniendo empatía con el necesitado. Con el afligido. Con el que está dolorido. Con el enfermo. Y que tú nos muestres Señor. Ese amor que sobrepasa todo entendimiento. En las circunstancias. En lo que atravesamos. Que tu Espíritu Santo Señor. Nos haga ver que hay un propósito eterno. En cada uno de nosotros. Señor hoy clamamos a ti. Tu palabra dice. Clama a mí y yo te responderé. Señor que podamos aceptar. Tu respuesta. Incluso cuando. La respuesta es no. Incluso Señor cuando es. Si pero todavía no. Porque yo estoy cumpliendo mi propósito. Señor que tu Espíritu Santo. Nos lleva a descansar. En esa soberanía divina. En tu provisión. Sabiendo que tú no abandonas. Las obras de tus manos. Que aún en el desierto. Tú estuviste con tu pueblo. Y tú estarás con nosotros. Jehová es mi pastor. Nada me falta. Un contacto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.